El Centro de San José del Cabo El turista viene a conocer las tradiciones y costumbres de los pueblos. El proyecto consiste más en lo que es la recuperación y dinamizar el centro. Más cara al poblador, al residente, que a la larga, el gran beneficiado, lógicamente, es el turista, que es el que quiere ver tradiciones y costumbres de los pueblos que visita, y de alguna manera es lo que tanto el municipio como los empresarios tienen que dedicar ese tiempo al turista, para que realmente sea un beneficio para todos. Primero beneficia al municipio, porque lógicamente si hay mucha más gente, son impuestos que de alguna manera cobran el municipio. Al empresario, porque si está llena las calles, a la larga, el gran beneficiado es empresario porque entran en sus locales. Y para mí yo creo que siempre el más beneficiado es el poblador, porque lógicamente es recuperar su centro y se dinamiza, es todo. Iluminación, mejores calles, eventos, lo que comentábamos antes, el parque es totalmente gratis, es un espacio público. Por lo tanto, todo lo que se haga en el parque es de beneficio, lógicamente, al poblador. Es un proyecto yo creo que muy bonito y que le interesa a todas las partes. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Toba.